Es un gran día para la gente de San Juan de Tarucani. Se van a cazar, pero no tocarán ni un pelo de las cabezas de sus presas, las vicuñas. Estos animales viven aquí a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar en las tierras altas peruanas. El ritual anual Chacu, o captura de vicuñas, es una técnica ancestral prehispánica donde se esquila la lana del animal salvaje. Un kilo puede llegar a los 700 euros, pero se necesitan tres o cuatro vicuñas para obtener dicha cantidad. Desde nuestros encanatos se viene haciendo el Chaco de Vicuñas para hacer la esquila de la vicuña. Y ustedes saben que la fibra de la vicuña es la fibra más fina del mundo que podemos ver. Durante el encanato había millones de vicuñas, pero hacia 1965 ya estaban casi extintas. Los esfuerzos por preservar la especie han aumentado su número a más de 200.000 ejemplares. La protección de las vicuñas emparentadas con las llamas y las alpacas se han convertido en un gran negocio. La Organización Mundial del Comercio estima que las ventas han aumentado casi un 80% en los últimos 10 años. Perú vendió 28 toneladas de lana de vicuña durante este tiempo a países como Italia. En esta tienda de Lima, una chaqueta de lana de vicuña certificada cuesta más de 9.000 euros. Este certificado con su número le da una trazabilidad, que significa que es dar un seguimiento a la fibra, desde su salida, desde su esquila hasta el acabado final del producto. Para los aproximadamente 80 habitantes de San Juan de Tarucani, no solo la esquila de vicuñas salvajes es un buen negocio. La ceremonia del Chacu también atrae turistas a esta remota población. Los visitantes rara vez pueden permitirse prendas hechas de este tipo de lana, pero su interés por los productos artesanales crece cada vez más. Los visitantes rara vez pueden permitirse prendas hechas de este tipo de lana,